Que venía siendo el líder del campeonato y fue en Morelia. Ahora continuamos porque la toma Pacheco, le pasa Elías Hernández. Aquí está lo natural, respetar el esfuerzo. Pacheco que se va a animar a trazar, tiene a dos esperando el servicio. Sin embargo el flujo va hacia atrás, Salcido y Rael Jiménez. Otra vez Carlos, le persigue Ciña que quiere quitarle la pelota. Sigue Salcido, toca la pared, gran devolución de Pacheco. Salcido la tiene, sale Talavera y sale valiente el árbitro, dice penal. Y voy con Arturo Bricio a golpe de vista para que me diga que vio en primera instancia. Pero es un penal que ha marcado el árbitro. Adelante Arturo. Indiscutible Javier, la única posibilidad que tiene Talavera en esa acción es de jugar la pelota. No juega la pelota y se considera una entrada imprudencial. Arrolla a Salcido y está perfectamente marcado el penal, así sin repetición. ¿Y el color de la tarjeta o la tarjeta? Sí, me parece que con una amarilla estaría suficiente marcado porque no lleva control de la pelota Salcido y hay un defensa cerrando. Creo que una amarilla sería suficiente. Tigres por la ventaja. Ahora sí, viene el chileno. Saca el aire y el estrés. Tira, palo, gol. Los Tigres toman la ventaja. Con drama incluido. Uno por cero. Esto se va a poner mejor. Y te diría, repito merecidamente, yo me quedé observando a los atacantes del equipo de los Tigres y darme cuenta si alguno no se metía en la zona del área. Porque frecuentemente sucede y cuando entra la pelota y se repite problemas, ahí al momento del toque observa, no se mueve uno solo del equipo de los Tigres. Sí se ponen los de Toluca en forma natural, así que termina cobrándolo con la fortuna de que del poste va para adentro, buscando mucha colocación. Como haya sido, engañó por completo al guardameta y ya gana el que merecía hacerlo. Es un gol con causa y en estos tiempos...